Hola que tal amigos, como estáis? Bienvenidos al vídeo del reveal del motivo por el cual he hecho todo el cambio físico tiene bastante que ver con lo que voy a hacer ahora pero llego tarde así que me tengo que ir y os lo voy contando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Saturio? ¿Por qué estoy grabando yo? Aquí está el Satur ¿Qué? Estamos llegando al lugar lo que pasa es que no me da tiempo a explicar nada entonces si pilláis alguna pista antes de que os lo cuente eso que nos llevamos Espera Grefg ¿Que todo el cambio físico era para ser jugador profesional de fútbol? No Entrando en un campo de fútbol de la ciudad deportiva del Real Madrid con las zapatillas de Adidas por Bad Bunny Después de todo lo que hemos vivido hemos vivido muchas cosas en estos cuatro meses del cambio físico a medida que ha pasado el tiempo el episodio final la Spartan y por fin llega el momento de revelar el motivo de este cambio físico y os lo voy a explicar pero tiene que ver con el rodaje que vamos a hacer ahora mismo y antes quiero ver si podéis pillar alguna pista y antes de que os lo diga yo lo adivináis está complicado pero vamos a intentarlo no tiene nada que ver con el fútbol de verdad lo digo sé que es muy raro que esté diciendo esto aquí pero que no, no, no soy un cojo jugando a fútbol inútil ¿Qué os pensabais? ¿Que estaba allí en el paisaje? la magia de la grabación vale, me quito todo sí, por favor tenemos una guerra que luchar mi arma cuidado esto ya es una pista muy heavy pero bueno vamos a rodar pues muy bien porque me hace una ilusión muy grande estar grabando esto la familia que creas perfecto hostia, guapo que es que aplaude ¿qué te pasa? hemos acabado ha llegado el momento de comentar el motivo de mi cambio físico y lo voy a explicar y lo voy a soltar y ha llegado el momento y me la pela todo lo mismo por los clips y pistas que ya habéis visto os podéis imaginar lo que es ¿cómo lo explico? porque es muy heavy y no sé cómo soltarlo básicamente amigos el gran motivo del cambio físico es convertirme en uno de los personajes ficticios que más ha significado para mí en toda mi vida en los videojuegos y ese personaje efectivamente es Kratos el jodido Kratos en el episodio final del cambio físico os dijimos que había una pista joder la pista tengo una figura en mi habitación de ese calvo toda mi vida os he dicho que la saga God of War es de mis favoritas ¿cómo que te vas a convertir en Kratos? ¿qué te vas? ¿a la montaña nevada a matar dioses con tu hijo Atreus? no, tranquilo yo te lo explico todo esto comenzó hace unos meses cuando Playstation estaba preparando algo muy gordo y muy espectacular para el lanzamiento del nuevo God of War Ragnarok y yo recuerdo tener una reunión con ellos y con mi manager y que me propusieran ser Kratos o sea me propusieran hacer una transformación de mi físico para que cuando llegara el momento que estuviera a punto de salir el juego hacer cosas muy pero que muy guapas obviamente yo en ese momento lo puse en una balanza y dije vamos a ver por mucho que sea Kratos God of War el esfuerzo que esto conlleva no puedo hacer solo esto porque Playstation me contrate pero claro sabéis que venía de una forma física bastante mala ya habéis visto como empecé el cambio físico y como lo hemos terminado del extensible de 30 días que estaba yo jodido siempre me ha apasionado el deporte y siempre he tenido la duda en mi cabeza de hasta dónde puedo llevar mi cuerpo mi salud y mi físico haciendo un reto espectacular con esto amigos os estoy diciendo que Playstation me hizo el detonante y me hizo activar un reto que yo desde hace muchísimo tiempo quería hacer en mi vida pero claro en qué consiste convertirse en Kratos esto significa ser el principal representante a nivel hispanohablante del nuevo God of War Ragnarok y no hace falta que os explique lo que significa esto para mí poder jugar al juego antes vamos a hacer un evento de lanzamiento bastante vikingo y de pruebas físicas en mi canal de Twitch pronto tendréis más información y lo que es una puta locura sin sentido voy a ser portada de la revista de Men's Health me van a transformar en Kratos y junto a mi físico vamos a hacer una sesión de fotos porque ya no es solo salir en la revista de portada la sesión de fotos que esa gente me va a hacer de verdad ningún tipo de sentido al igual que hace tiempo fuimos portada de la revista de Forbes pues por toda mi carrera por lo que me habéis ayudado en este momento era como culminar de la forma más épica además de todo lo que ya hemos hecho el cambio físico obviamente chicos la transformación física salvando las distancias con Kratos que es mucho más grande es también calvo es de piel más albina más blanca pero bueno yo creo que para tener cuatro meses no hemos obtenido malos resultados dicho esto nos vamos corriendo a la sesión de fotos con Men's Health porque es ahora mismo y lo que habéis visto al principio del vídeo es el rodaje del spot de lanzamiento de God of War Ragnarok de ahí todas las pistas vamos a ver que sucede porque esto para mi es nuevo en mi puta vida perdón amigos que me habéis pillado aquí leyendo un poco de Piero Lisoni hemos llegado a la sesión de fotos de Men's Health estoy un poco nervioso a la vez que a la vez que he emocionado a la vez que contento y vais a ver la verdad detrás de una sesión primero creo que toca el maquillaje ella es Tati y se va a encargar de mejorar esta cara del culo que llevo mejorar es muy difícil lo que vas a hacer ¿tú crees? bueno mola lo que está claro es que va a molar mucho te va a gustar vale vamos a dejarlo ahí me acaba de enseñar y ella tiene aquí sus referencias de este hombre el bueno de Kratos y lo ha practicado bueno enséñalo con mi cara sería esta mirad como ha quedado se ha hecho hasta esta cicatriz del ojo derecho esa va a estar no te preocupes pero raparme no 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 vale que susto digo a ver yo lo he traído pero no contamos con ello vale pues ya está está bien venga vamos a eso que te ha pasado te has caído y te están poniendo te están poniendo ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿todo bien? tú no serás Kratos sí pero con pelo es que soy Kratos de joven ya estoy ready para el Ragnarok ¿qué os parece gente? ¿ha quedado bien? ¿sí? mira cuando me he falado artistaza ¿eh? la tía mirad lo que me ha hecho me ha dejado la cara aún peor de cómo la traía o sea y mira que era difícil pues está cambiadito ¿eh? el Kratos del nuevo God of War sí que verdad que no esperaba yo este masaje ¿te lo esperaba? no joder la tía y lo mismo me pinta la cara que me masacía las tetas esas manos han tocado los dos más deseados de España ¿no? sí ¿a quién has tocado? ¿a tía y nombres? uff a Saúl ¿a quién más? ¿a Kim Gutiérrez? no es una cosa para ti sorprendente ¿no? es mi terapia yo siempre digo eso ¿cómo tu terapia? creía que ibas a decir es mi trabajo pero no es mi terapia en plan me viene bien tocar cuerpos ahora lo que estamos haciendo es bueno echar un poquito explícalo tú no sé qué estás haciendo nada darle un poquito de tono al cuerpo que se nos ha quedado muy clarito claro si no hay mucho contraste con la cara porque la cara la hemos oscurecido bastante ¿quién me iba a decir a mí? hace cuatro meses tenía un 27% de grasa en el cuerpo y no me movía de mi habitación ni aunque me pagaran que iba a estar aquí semi desnudo y para hacer la portada de Men's Health no entiendo nada ahora mismo chicos me siento un poco así ah que no sabéis qué foto original es está muy guapo tío súper orgulloso el entrenador hombre mi pupilo yo os lo he dicho muchas veces me hace más ilusión cuando lo veo a él ilusionado de verme el cuerpo que muchas veces yo mismo es que es como como un hijo como un hijo bueno la verdad es que sí tampoco no se ha gustado y estos son los elementos que vamos a meter en la portada aunque es una portada un poco diferente digamos que cambia ahora lo entenderéis ya tenemos clara la foto que buscamos de portada así que ahora vamos a hacer un truco que realmente hace todo el mundo antes de hacer la foto buena y es bombear un poquito toma las armas del poder que quiere que me haga esto con esto hago pecho vaya pedazo de mancuerda bueno activar un poquito el cuerpo el músculo y a darle para lo que se ha quedado sergio peinado eh chaval soy el abanicador para abanicar es para que no sude porque yo a la mínima sudo y es una situación complicada tampoco es que se note una barbaridad el bombeo pero ayuda a que la foto sea aún mejor y este es perfecto se me acaba de ocurrir una idea y ahora que yo voy de Kratos anda que no molaría que Ampeter fuera Atreus e Ibai Thor que sale en el juego y que es literalmente su cara es todo si apoyáis mucho el vídeo no creo que los convence pero apoyadlo y lo intento no podía pesar menos las putas espadas del caos me queda win las querían tan reales las espadas que pesan Dios de verdad si tuvierais que luchar que elegiríais el hacha leullatán o las espadas del caos poned en los comentarios coño yo me quedo con esto que es mítico no me puedo creer que se ponga a hacer presiones otra vez este chaval es increíble Kratos después de cargarse a todos los dioses sabidos y por haber ay que cansado que estoy no puedo acabamos con las espadas del caos ya que se supone que hay algo en lo que caigo saltando te lo tienes que imaginar voy eh cuando me digáis cuando quieras yo te voy a ir pillando si voy bueno si no ahora con el maquillante se quita bueno pues ya no soy Kratos ahora vuelvo a ser David Kanovas que pasa esto es para la velada 3 de puta madre que ya vayamos a empezar la segunda fase cambio físico 2.0 creo que nunca me habían tocado tanto en una mano me están poniendo un guante en la otra también y Tati me está dando en la cara bien fuerte a ver que has hecho nada da igual te tengo que regañar otra vez puedes parar de desmaquillarte tú solo sin querer me ha terminado de maquillar y me picaba la nariz y he hecho sin acordarme de que me estábamos maquillando estoy ya borracho perdón lo de ahora ya vale por si algún día me peleo para mi combate sacar estas fotos amigos por fin hemos terminado las fotos si quedan la mitad de bien de como se me veían ahí en la pantalla es una puta locura la portada no va a tener sentido aún queda una cosa nueva camiseta God of War Ragnarok a grabar la entrevista y ya estamos gracias Cintia este micro colgando aquí es la polla la polla para mí el deporte y lo que te ayuda a estar feliz con la salud es de las cosas principales en mi vida intento transmitírselo a la gente aún más pero lo más duro para mí sin ninguna duda ha sido el seguir siendo gref al mismo tiempo que estaba cambiando los hábitos de mi vida que tenía que hacer ejercicio todos los días que tenía que respetar la dieta y que tenía que descansar y mantener esa motivación ay mi crato no le gusta nunca mirarme ¿eh? ¿has visto no? como me estoy dejando ya la barbita aún me queda no raparme ni de coña no me voy a rapar bueno ¿se lo cuentas tú a la gente o se lo cuento yo? vale ¿se lo cuento yo? mucho matar dioses que si te reviento pero luego te pones aquí delante de la cámara y ah ahí te cagas ¿no? vale se podría decir que hemos superado el reto del cambio físico inspirado en Kratos pero ahora queda un reto que yo no sé si me va a costar más y es que he decidido que antes de que salga el nuevo God of War Ragnarok este 9 de noviembre me voy a pasar en directo el God of War anterior en máxima dificultad si tú y yo vamos a reventar a todos en máxima dificultad ya podemos hacer un buen equipo ¿eh Kratos? que yo me he pasado el God of War pero no en máxima dificultad así que para terminar este vídeo quería daros la sorpresa estad muy atentos al canal de Twitch ya anunciaré cuando dentro de muy poco y lo intentaré sincronizar todo para conforme acabe el juego en máxima dificultad si es que lo acabo sea el evento de lanzamiento del nuevo God of War así que un abrazo que grande que eres coño un abrazo ahora sí que se puede decir oficialmente la etapa del cambio físico ha sido cerrada muchísimas gracias a todos por el infinito cariño y un nuevo sueño cumplido y un nuevo sueño la etapa del cambio Gracias por ver el video.